Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso, testificamos que aquí estás Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro alabado seas, tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor Por eso, Jesús, mi amor Él es santo, 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 mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir, Santo eres tú Y adoramos oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu espíritu, continúas presente en medio de tu iglesia Gracias oh Trinidad Santa Dios, Dios está aquí, se siente su presencia Siento como el aire y te desnudo respiro Siento como en la mañana se levanta Tan cierto que cuando le hable en el Padre que nos ha creado Jesús, mi Salvador Jesús, está aquí Me postro, Señor Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hable en el Padre que nos ha creado Ven, Espíritu Santo Su Espíritu está aquí Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Sofla Él es quien nos alienta y sacrifica Se siente su Espíritu de amor Eres tres veces santo Santo, santo, santo Santo eres Tu corazón te adora Sí, Señor Tu corazón solo sabe decir Santo eres tú Se siente su Espíritu de amor ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarme cada día? Si eres tú mi madre tan querida, y eras tú Mi vida de alegría ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios Y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Me llenas de amor Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella ¿Cómo no? exactly Bendiciones cada día, ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Espíritu de Dios, ven a mí. Ven Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven Espíritu de amor, ven a morar Maranata. Espíritu de Dios, ven a mí. Llena mi necesidad, recibe mi oración, toca mi corazón. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí. Ven a mí. Toca tú mi corazón, y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, saname, Espíritu de Dios, saname. Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Dile Espíritu de Dios, húngeme Espíritu de Dios, húngeme Espíritu de Dios, húngeme Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame Díselo a Él y Él lo va a hacer Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar Espíritu de Dios, ámame Espíritu de Dios, ámame Llena mi necesidad Y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, llena mi ser Llena mi vida Ven, Espíritu de Dios Ven, Espíritu de Dios, ven a morar Maranata Oh, gracias Señor por tu infinita misericordia Por tu infinito amor Alguien dijo en una ocasión Que la enfermedad más grande de este siglo Era el cáncer A lo cual yo repliqué Que no era precisamente el cáncer La enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos Capítulo 5 Vemos a una mujer llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer A través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Yo sanaría Porque creo en ti Si tocará el borde de tu manto Si tocará el borde de tu manto Yo sanaría Porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Y quien pida con fe Y quien pida con fe hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá No importa por lo que esté pasando hoy No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer Que Él tiene el poder para sanar Te invito a decirle Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame Dígale con fe Levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Oh levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Yo creo que es un buen momento Para decirle al Señor Jesús Yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré Dígame Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Yo solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Espíritu de Dios Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Espíritu de Dios Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Lléname, lléname Por tu bondad Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Sobre mi Sobre mi Sobre mi Sobre mi Sobre mi Sobre mi Espíritu de Dios Me abro Me abro A tu presencia Cambiarás Cambiarás mi corazón Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi vida Pongo mi vida En tus manos Y mi fe Poco a poco llegas A inundarme de tu luz Tú cambiarás Tú cambiarás mi pasado Tú cambiarás mi pasado Cantaré En el Espíritu de Dios Sobre mi Sobre mi Sobre mi Me abro Me abro A tu presencia A tu presencia Cambiarás Cambiarás Mi corazón Mi corazón Mi corazón Ven Espíritu de Dios Sobre mi Sobre mi Te abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Amén. Tú, has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú, sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espadas. Tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú, necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, Amigo bueno, que así me llamas, Señor, me has mirado a los ojos sonriendo, Has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, Junto a ti buscaré otro mar. Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros, Y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros, Por eso, testificamos, que aquí estás. Dios está aquí, Gracias Dios, Tan cierto como el aire que respiro, Alabado seas, Tan cierto como en la mañana se levanta el sol, Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, Jesús, mi salvador, Jesús está aquí, Tan cierto como el aire que respiro, Tan cierto como el aire que respiro, Tan cierto como en la mañana se levanta el sol, Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, Ven Espíritu Santo, El Espíritu está aquí, Sopla Espíritu, Sopla Espíritu, Se siente su presencia entre nosotros, El Espíritu y Amor, El Espíritu se alienta, El Espíritu y Amor, Se siente su Espíritu y Amor, Eres Santo Señor, Santo, 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 Mi corazón me adora, Mi corazón solo sabe decir, Santo, Santo eres tú. Y adoramos oh Dios, Porque eres Padre que nos ha creado, Porque eres Hijo que nos ha redimido, Muriendo en la cruz y resucitando, Porque a través de tu Espíritu, Continúas presente en medio de tu Iglesia, Gracias, Oh Trinidad Santa, Dios, Dios está aquí, Se siente su presencia, Siento como el aire entre el respiro, Alábalo, Siento como en la mañana, Se levanta la puerta, Tan cierto que cuando le hable, El Padre que nos ha creado, Jesús, Mi Salvador, Jesús, Está aquí, Me postro Señor, Tan cierto como el aire que respiro, Tan cierto como en la mañana, Se levanta el sol, Tan cierto como el aire que nos ha creado, Tan cierto que cuando le hable, Me duele hoy, Ven Espíritu Santo, Su Espíritu Santo, Y llena la paz en la tierra, Se siente su presencia, Empre nosotros, Tenemos que el cielo, Dios alienta y sacrifica hoy, se siente su espíritu de amor. Santo, 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 tu corazón te adora. Tu corazón solo sabe decir, santo, santo, el Espíritu Santo. Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Fluye, Espíritu, fluye, 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 Espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer. Fluye, aquí está mi vida, para que la uses, fluye, Espíritu, fluye, fluye, Espíritu, fluye. Aquí en mí, fluye, Espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses, fluye, Espíritu, fluye. Vas a decir ahora, sopla, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como un sopro, es como viento, es como suave brisa. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu, sopla. Sopla, Espíritu, sopla. Unge, 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 Espíritu Santo, unge, Espíritu, úrgeme. Díselo, unge, unge, Espíritu, unge, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses, unge, Espíritu, unge. Sopla, Espíritu, sáname. Una vez más, dile, junto con nosotros, sana, Señor, sana, Espíritu Santo de Dios. Sana, Espíritu, sáname. Sana, Espíritu, sáname. Para que te sane, déjalo fluir en tu ser, puede haber un milagro hoy en tu vida. Si le pides, que fluya, que sople, que unja, que sane tu vida. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Sopla, Espíritu, sopla. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses, fluye, Espíritu, fluye. Sopla, Espíritu, sopla. Sopla, unge, Espíritu, unge. Sana, Espíritu, sáname. Amén. Gracias por ver el video 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 Te abro la puerta Señor Gracias por ver el video Señor Quiero más Quiero más Mi 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 Quiero más Quiero más Quiero Quiero más Quiero Quiero más 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 Desciende, desciende Espíritu 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 Con su amor, venen a mi, Con su riqueza, Mi amor, mi amor, No se ve el amor. Se ve el amor. Mucho más de ti, mucho más de ti Señor Mucho más, mucho más Mucho más, mucho más Mucho más, mucho más Mucho más, mucho más Fluye en mí, fluye en mí divino ser Fluye en mí, fluye en mí Fluye en mí divino ser Con tu poder Con tu poder Que tu fuego, salen en mí Toda carencia de tu amor Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor Fluye en mí, fluye en mí divino ser Fluye en mí divino ser Con tu poder, con tu poder Que tu poder, que tu poder, que tu poder Que tu poder, que tu poder, que tu poder Polové en mí, fluye en mí, fluye en mí ¡Suscríbete al canal! 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 Cómo no amarte, oh María Cómo no rezarte cada día Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella Con tus bendiciones cada día Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser, con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, divino ser, con tu poder. Con tu poder, que tu fuego, sane en mí, toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Con tu poder, que tu fuego, sane en mí, toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que tu fuego, sane en mí, toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser. Con tu poder, con tu poder, fluye en mi, fluye en mi. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mi, fluye en mi. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.